¿Qué pasaría ahora si hubiera por aquí pululando un mosquito o una mosca? Pues que normalmente los presentadores intentamos comportarnos con naturalidad y lo más que empezamos a hacer un poco así porque nos están molestando. Bueno, pues esto parece ser los mosquitos que tienen que ver con la salud. El doctor Pérez León me ha preparado aquí un artículo al respecto que me tendrá que justificar muy mucho. El doctor Pérez León es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y anti-envejecimiento. Doctor, bienvenido. Hola María José. Es usted un provocador. ¿Qué ha traído el mosquito? Sí, también hay los moscones, pero bueno, esos me parece que son de otra especie. Fíjate si es importante el mosquito que hiciera una canción, ¿no? Del mosquito, ¿no? Bueno, sí, sí, hay varias, hay varias. Me moleste mosquito, ¿eh? Pero me tiene que venir con la guitarra, que me lo ha prometido muchas veces y no viene. Así que yo es que le acompaño porque canto, fatal, pero canto. Me encanta, me encanta. Bueno, 915-496-100 es el teléfono, línea directa para participar en un programa que trata, se lo puedo prometer y prometo, de salud. Y vamos con este estudio que me acercaba el doctor Pérez León, extractamos, ¿qué atrae a los mosquitos y cómo ahuyentarlos? Durante el verano la mayoría de nosotros queremos salir al aire libre. Esto significa que debemos compartir ese espacio con, por ejemplo, los mosquitos. Los científicos dicen que uno de cada cinco personas, una de cada cinco personas, son objetivos especialmente apetitosos para los más pequeños. Los chupadores de sangre, ¿somos nosotros uno de ellos? Los científicos informan que una de cada cinco personas son especialmente apetecibles debido al tipo de bacteria que colonizan sus pieles. Bueno, pues esto es muy interesante, pero a mí, de jovencita, me picaban y ahora no. Y entonces esto decimos que hemos dejado estar dulces. ¿Puede ser o no? Lo que captan los mosquitos es el olor, son las feromonas que eliminamos y también las reacciones que provocan las bacterias que tenemos en la piel. Hay que recordar que nosotros estamos llenos de bacterias por todos los sitios. Fíjate, tenemos una flora en la piel, tenemos una flora en los ojos, tenemos una flora microbiana en el tubo digestivo, que es la más grande, digamos que podemos llamarle la madre de todas las floras, tenemos flora también a nivel, la mujer a nivel vaginal, el hombre a nivel de prepucio, o sea que tenemos floras, unas pequeñas, otras más grandes en todo el cuerpo. Entonces cuando tenemos floras patógenas, esto provoca la suelta de ciertas sustancias que los mosquitos captan, huelen, entonces van a picar, porque siempre le pica el mismo. Sí, es verdad. Sí, a lo mejor hay tres personas en el mismo espacio. Y dos o tres le pican y otros dos o tres que no le pican. Pues esto es debido a que tienen una alteración en la flora importante, que sería la flora principal, por eso proponemos para regular la flora intestinal que va a modular el resto de la flora sin violín y ventre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y la comida, y dos pequeños truquitos, me refiero a ser. Tomar vitamina B1. ¿B1? Sí, que su nombre químico es la tiamina. La tiamina, tú sabes que las vitaminas del grupo B son liposolubles, perdón, son hidrosolubles y se expulsan por la orina, pero la piel es segundo riñón y segundo pulmón. Entonces, a través del sudor eliminamos esta vitamina y parece ser que ahuyenta a los mosquitos, huelen el sabor de la vitamina y no les gusta. O sea que tomar un preparado con vitamina B1 antes de ir a la playa o antes de ir al campo, pues puede ahuyentar a los mosquitos. Y después, otro preparado que este sí lo conoces tú mucho más, la canela. La canela, sí. La canela. Pues tomar una cucharita de canela o podemos recurrir al dibecol, el dibecol que es la canela, el cinamón munkasea, una cápsula dos o tres veces al día, además de que se comporta como antioxidante general, tiene creo que unas 200.000 unidades hora, que es un rango muy importante como antioxidante, nos ayuda a regular el equilibrio de la glucosa y también parece ser que este olorcillo que produce la canela tampoco les gusta a los mosquitos. Bueno. O sea, flora intestinal, importante. Y al tizarles de canela. La canela, el dibecol. Y podemos utilizar esa vitamina que es la tiamina, que se va a expulsar por la piel y que parece ser que es muy desagradable el olor para estos mosquitos. Pues bien indicado, ya sabemos que pintan los mosquitos en nuestra vida y que no. A un amplio grupo de población, o sea, que no es una cosa banal y muchas personas vienen del campo lleno de granos y de cosas porque les han picado los mosquitos. Es agrado, claro que sí. Bueno, pues vamos con la primera llamada. Jesús Ignacio, hola. Hola, buenas tardes. Díganos su pregunta, por favor. Hola, buenas tardes, Jesús Ignacio. Bueno, pues yo desde hace años siempre me decían que tenía que ir recto y salía en las biografías escoliosis. Escoliosis, sí. Y luego salió escoliosis severa. Y yo pregunté y me dijeron, como un encogido de hombros, ¿no? Sí. Continuaron los años y ya el dolor era tan fuerte que fui a un médico bueno del Quirón, del hospital Quirón de Barcelona. Sí. Y me dijo, a ver si es otra cosa y no es escoliosis. Y me mandó a otro doctor. Ese doctor me miró y me dijo, no, esto es escoliosis. Bueno, pero eso, José Ignacio, se ve fácilmente. Le hacen una teleradiografía, que es una radiografía completa del cuerpo, del esqueleto, y ahí se ve si tiene la escoliosis. Bueno, es que luego me hicieron más radiografías. Ya le hicieron radiografías y confirmaron que tenía escoliosis, ¿no? Sí. Y yo lo que no sabía es que se podía medir por grados. Sí, se puede medir por grados, sí. Precisamente con la teleradiografía, porque la radiografía sale milimetrada, y ahí viene la orientación de los grados. Y entonces dijeron que tenía 43. 43, ya son grados, ¿eh? Sí. No grados de temperatura, sino grados de abertura. No, no, 43 grados de desviación. Sí, sí, sí. Por eso le está diciendo el doctor que es significativa. Sí, muy significativa, porque este doctor que le dijeron, otro que me vio, otro doctor, que podría decir los nombres, pero no los digo, me dijo, usted tiene escoliosis, ¿no? Y digo, sí. Y dice, ¿y quién le lleva? Digo, el forano de tal. Dice, pues menudo sinvergüenza. Y luego he visto que los que le llevan, tiene cuatro, su padre también era médico, y me han entretenido tanto, que ahora estoy tomando mórficos. Y yo no sé si usted tiene algo para el dolor que no sean mórficos, o más otro tratamiento que no te deje maldado. Está entendido, Jesús Ignacio, ¿qué le podemos decir? ¿Qué edad tiene ahora, Jesús Ignacio? 78. 78. Claro, ya con la edad también la escoliosis suele aumentar más. Si se coge en edad temprana, antes de los 10 años, con un buen fisioterapeuta que le trabaje bien los músculos, que de alguna forma soportan la columna vertebral, pues tiene muchas posibilidades de mejora, ¿no? Entonces, ahora en su caso, con el deterioro que tiene, yo le aconsejaría, pues preparados como es el Tendi Plus, para intentar relajar esta musculatura, porque realmente donde usted siente el dolor es en los músculos, que es ahí donde está la tensión muscular, debido a la escoliosis. Entonces, puede tomar Tendi Plus, una al desayuno... La palabra es con T. Sí, Tendi Plus, de tendón, para que entiendan. La TEN y luego E-N-D. Sí, Tendi Plus, de tendón, Tendi Plus. Sí, sí. Una al desayuno, una a la comida y una a la cena. Una a la comida, pero al final... Puede ser antes, durante o después, no importa. Y después tiene que tomar también Artifin, dos cásulas antes. Artifin. Eso es. Artifin. Dos cásulas... Artifin. Lo había dicho bien Jesús Ignacio, Artifin. Artifin. Dos cásulas antes del desayuno, de la comida y de la cena. O sea, tres veces al día. Sí. Después, en la zona dolorida, se puede aplicar también una crema, que se llama Arpasul en gel. Arpasul en gel. Y aplicado a modo de masaje en el punto concreto donde siente usted con mayor intensidad el dolor. Y si usted puede, sería bueno que hablara con algún fisioterapeuta para que le trabaje esta contractura, esta tensión muscular, que con el masaje y una ayuda de fisioterapeuta, o con una técnica también que se llama la técnica de reeducación postural global, también se puede aliviar esta gran tensión que tiene a nivel muscular. Porque ten en cuenta que si la columna se va hacia un lado, los músculos contrarios están muy contraídos. Porque esto yo podía andar con el dolor. Sí. Ahora, andar me resulta difícil y me dicen que cada vez irá a peor. Claro, lo habitual es que vaya a peor, porque a medida que entramos en años, el sistema osteolocomotor se va deteriorando. Fíjese que los huesos se empiezan a degenerar a partir de los 30 años. Usted tiene ya 79, entonces ya lleva un camino ahí recorrido y un deterioro importante de sus huesos. Pruebe con las recomendaciones. Pruebe con todo esto, lo tiene muy delicado, ya lo entiendo. Pero bueno, ayúdese con los complementos naturales que siempre le pueden ayudar. Y además bastante proteína, ¿no? Sí, la proteína que aporte, sobre todo para que aporte colágeno, aminoácidos como es la lisina, la prolina, la vitamina C, pero estos dos aminoácidos que son lisina y prolina, pues tienen que entrar por el componente de proteínas. Yo hoy, precisamente, he empezado a tomar colágeno. Bien, el colágeno cuando lo ingerimos, se digiere en el tubo digestivo, en prolina y en lisina. Pero en el mundo natural también tiene un preparado que es colacel, que contiene hasta 5 gramos de colágeno, o sea que es una cifra importante, y puede tomar un sobre diario en combinación con las antioxidantes que tiene. Pero si ya ha empezado uno, pues continúe con ese, y si quiere cambiar a colacel, pues que sepa que tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado además. ¿Es mejor? Es muy completo porque está... Colágeno. Colacel, sí, es un colágeno, y al estar hidrolizado, significa que la acción terapéutica es mucho mejor. Pero usted termina el que tiene. ¿Todo esto dónde lo puedo conseguir? ¿Desde dónde nos llama, Jesús? Desde Barcelona. Barcelona, bien. Normalmente farmacias, para farmacias sorbolarios lo tienen, yo de todas maneras le voy a dar el teléfono de Mundo Natural. Sí. Es el 91-446-00-00-00-00-00-00. Es el teléfono de Mundo Natural, tiene establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante también, pero sirven pedidos a toda España. Por si tiene alguna dificultad o prefiere pedirlo directamente, se lo envían a su domicilio. Sí, sí, sí. De acuerdo, que vaya bien y nos llama para comentárnoslo. Bueno, pues los días que puedo yo escuchar el programa, ¿cuáles son? Todos los días, estamos todos los días a diario, de lunes a domingo. El doctor Pérez León nos acompaña aquí en la tele, así que lo puede seguir a diario. Bueno, pues muchísimas gracias por colaborar y participar en el programa. Y seguimos. En esta ocasión nos vamos hasta la redacción de nuestro programa. Allí está Irene de Frutos, que recoge llamadas que no pueden entrar en antena y también correos electrónicos. ¿Qué nos cuentan hoy los espectadores, Irene? Hoy desde la redacción queríamos trasladarle al doctor dos preguntas muy curiosas que nos han planteado dos espectadores en relación a la vista. Tenemos la pregunta de Araceli, que bueno, pues ella nos decía que aunque no le encontraba mucho la relación, había leído que el hígado es un órgano que tiene mucho que ver y está muy unido a la vista y que por eso, pues que si veíamos un poco borroso o un poco nublado, quería decir que debíamos depurar nuestro hígado. Por otro lado, José Ramón nos comentaba que habíamos oído hablar o decir muchísimas veces que a los perros no se les debe dar dulces porque se quedan ciegos y él quería saber si a las personas nos ocurriría lo mismo si abusamos de los azúcares. Caray, somos como perros en algunas cosas. Dos preguntas muy interesantes. ¿Qué conexión tiene el hígado con los ojos? En medicina china, que sabes que tienen una visión más global, más holística de la persona, dicen que cuando se perturba el hígado, su estructura de referencia es el ojo. Claro, esto visto así, ¿cómo puede ser si el ojo está muy lejos? Pues es muy sencillo. Si alguien ha visto alguna vez a alguien que ha bebido mucho alcohol, un tóxico que es el alcohol que se metaboliza en el hígado, si tú miras a esa persona, verás que tiene los ojos rojos y saltones. Entonces vemos que un tóxico que ha afectado al hígado se está expresando directamente en el ojo. Este es el ejemplo más característico. Sí, que lo entendemos todos. Entonces, cuando hay una congestión hepática por otros motivos, bien por vía nerviosa, por una alimentación adecuada, pues esto también puede producir cierta borrosidad en los ojos. De ahí hay que decirle a Araceli que, en el caso de que padezca ese tipo de problema, puede tomar Depur Plus para limpiar, para drenar, para detoxificar ese gran laboratorio que tenemos en el organismo, que es el hígado. La dosis que aconsejamos con un criterio depurativo sería de Depur Plus una cucharada sopera con un vaso de agua tres veces al día. Pero también hay que aportar nutrientes al ojo. Los nutrientes que necesita el ojo, fundamentalmente los podemos encontrar en Vision Plus. Vision Plus nos va a aportar elementos nutricionales muy importantes para mejorar toda la actividad del ojo, como es la luteína, la astaxantina y otros carotenoides, sobre todo para vista cansada, para problemas también relacionados con la retina, la mácula, esos problemas de cataratas que a veces aparecen porque no se regulan bien los radicales libres. Y entonces el cristalino, al no manejar bien los radicales libres, estos radicales libres opacifican el cristalino, dando lugar a lo que se conoce en oftalmología, con el nombre de catarata. Entonces Depur Plus para tratar su órgano de referencia, que sería el hígado, y Vision Plus para aportar una verdadera nutrición a la estructura ocular. Y con respecto a los dulces, fíjate que los animales que viven salvajes prácticamente no desarrollan diabetes, y sin embargo los animales que viven en cautiverio, o sea que los tenemos en las casas, tienden casi a adoptar las mismas enfermedades que los dueños. Y si el dueño es diabético, el diabético pues le suele dar también dulces, le suele dar alimentos refinados, y esto también puede perturbar el equilibrio de la insulina de ese animal y provocar una ceguera. Yo recuerdo que tuve un paciente ya hace bastante tiempo, ciego, y fíjate, fue una lástima, porque el niño no cogía peso, y lo llevó la madre al pediatra, y que no coge peso, puede tomar la leche esta que se tomaba antes, condensada, condensada, y le dijo al pediatra, que tome todo lo que quiera. Madre mía. Entonces la madre pues quería que el niño cogiera peso, y venga a darle botes, y venga a darle leche, hizo una diabetes, y se quedó ciego. Qué penita. A veces por un mal consejo de un médico, es una lástima. Entonces, si se produce en humanos, en los perros que son alimentados, de forma muy repetitiva, con dulces, también se puede producir. También. La alimentación, volvemos otra vez. Volvemos otra vez en que el alimento se convierte en un medicamento. Caray. El doctor Pérez León tiene consulta privada. El teléfono es el 91 597 40 30. 91 597 40 30. Vamos con otra llamada. Juliana, bienvenida. Hola. Hola. buenas tardes. Díganos. Hola, Juliana. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, mire, yo es que llamaba para hacerle una consulta. Sí. Pues es que estoy tomando de hace cuatro años, tamoxiceno. Sí. Que me lo mandaron porque me operaron de un pecho y me lo mandaron. Efectivamente. Y es que es tanta la cantidad de calores que tengo, que me da muchos sofocos. Y bueno, pues he intentado quererlo dejar, pero el médico, el oncólogo me dice que no, que eso no lo puedo dejar. Y entonces, digo yo, a ver si había un remedio, alguna solución, algo de tomar para no tener tantos calores que tengo. Claro, porque la norma con el tamoxiceno es darlo cinco años. A partir de los cinco años ya le queda un añito solo. A partir de los cinco años, pues ya se evalúa a la persona, si todo va bien, pues lo normal es que se lo quiten, ¿no? Entonces, de los preparados que hay en este momento en el mercado, casi todos contienen fitoestrógenos. Entonces, hay una planta que es muy buena, que es la cimífuga, pero también tiene cierta acción fitoestrogénica natural, que si le han dado el tamoxiceno es porque su tumor de mama, de alguna forma reacciona a los estrógenos, pero también a los fitoestrógenos. Por eso hay que evitar también la soja y todo lo que contenga fitoestrógenos. Pero le voy a mandar una infusión de plantas chinas, que no tiene estos estrógenos, que es para suprimir o eliminar el fuego, el calor interno, que se llama infusión de plantas chinas número 17 en extracto. A ver, infusión de plantas chinas número 17 en extracto. Y va a tomar dos cucharitas en agua caliente mañana, tarde y noche. ¿Número, ¿número, perdón? 17. ¿Número? 17. ¿17, ¿qué más? Mañana, tarde y noche en extracto. Mañana, tarde. Si usted coge dos cucharitas, las disuelve en agua calentita y lo toma a media mañana, a media tarde y antes de acostarse. Esta infusión lo que hace es purgar, eliminar el fuego, el calor que hay en el, que se produce en el organismo, en estos casos por el problema hormonal, y le puede aliviar, pues a soportar este último año que le queda de tomar el tamoxifeno. Porque normalmente suelen ser cinco años lo que se toma. Sí, entonces, a ver, me ha dicho. Sí, repito, infusión de plantas chinas, ¿y qué más? Número 17 en extracto. ¿Número 17? En extracto. ¿Extracto? Sí, dos cucharitas mañana, tarde y noche. Ya está. Esto ya lo tengo apuntado. Sí, dos cucharitas mañana, tarde y noche. Hay plantas también aquí nacionales, pero como contienen fitoestrógenos, pues pueden interaccionar con esto de los receptores estrogénicos mamarios. Bueno, pues que, como le decimos a todos los espectadores, que nos llaman, nos comente cómo le vale. Recuerdo que los productos que aquí se recomiendan, los encuentran en herbolarios, farmacias y parafarmacias. También en las parafarmacias mundo natural. Tienen establecimientos en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2, y en la calle Alcalá 129. También en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25, y en Alicante, en la Avenida de Portugal número 28, con un teléfono común, que es el 91 446 0000. ¿Vamos con otra llamada, doctor? Vamos con ella. Vamos a por ella. José Luis, adelante. Hola. Hola, díganos. Hola, José Luis. Buenas tardes, doctor. Díganos, díganos, si estamos calladitos para que pregunte. Cuéntenos. Si quiere nos seguimos saludando cinco minutos, pero vamos, ya estamos saludados. Díganos. He llamado porque yo estoy operado de la próstata de cáncer. Sí. Entonces, he tenido muchísimos problemas, muchos. No me trajeron bien el tumor, me tuvieron que dar 38 radiaciones, he tenido muchísimas infecciones, me volvieron a intervenir a los seis meses, tuve muchísimas hemorragias y sigo teniendo infecciones. Entonces, he llamado porque el otro día había un programa referente al hierro y a la ferretina. Sí. Bueno, yo hace año y medio así, estaba en Ramón y Cajat y perdí el conocimiento y me tuve que poner tres bolsas de sangre porque ya no tenía reservas. Claro. Me hicieron unas pruebas y no me lo aclararon bien porque cada médico me ha dicho una cosa, parece ser que tengo unas suceritas en el estentino. Sí. Y ahora, pues el día 22 de julio me he hecho unos análisis y tengo cuatro y medio de ferretina y cincuenta de hierro. Muy poquito, la ferretina la tiene muy baja, muy baja y el hierro también está en la parte baja. Vale, y luego, y termino. Mire, yo tenía que haber ido a urgencia porque he estado una semana cuando hacía, con perdón, no sé cómo se dice, en fin, yo lo digo, haciendo caquita, echaba sangre. Sí. Bastante sangre. Lo que pasa es que mi señora se cayó, la han operado y han de una vértebra y yo no me he atrevido a irme por... Claro, para no dejarla. Claro. ¿Entiendes? Ahora se me ha quitado pero voy como tres o cuatro veces por la mañana, sobre todo, al servicio. Claro, seguramente que la ferretina está producida por estas micropérdidas diarias de sangre a través de las heces. Ahora, aunque usted no la vea, pero puede ser que tenga sangre oculta en heces. Sería bueno... porque no, el color es normal. Sí, pero eso le digo, sangre oculta en heces y esa sangre oculta en heces contiene hierro. Ya. Entonces, sería aconsejable que le hiciera un análisis a su médico de cabecera antes de ir a urgencias para ver si tiene sangre oculta en heces porque si la tiene sigue perdiendo hierro y sangre por esta vía. Claro. Así que deberíamos saberlo. ¿Alguna otra recomendación, doctor? Entonces... Tenemos otra llamada esperando. Hay que subir la ferritina, el hierro que nosotros proponemos es el ferrográn. Es que... Perdón, doctor. Es que lo está tomando y me sienta mal. ¿El ferrográn? Me da colitis. ¿Pero el ferrográn? Sí, sí, sí. ¿O otro tipo de hierro? No, no, no. El ferrográn, que son pastillas que son rosas. No, no. Usted dice ferrogradumez. Eso es. Es muy distinto. Ah. El que yo le digo no suele plantear problemas en el estómago. Ya. Pruebe ferrográn, una cápsula de comida y otra la cena, pero antes de esto sería importante hacer el análisis para que no enmascare el problema. Claro. tengo citas día 2 con el... del aparato digestivo. Sí, porque fíjese que lo hemos comentado una vez en el programa, el sistema inmunológico tiene tres pilares. El hierro, la vitamina D y también el intestino. Ya. El intestino lo regulamos con simbio línea y ventre plano. La vitamina D, si está baja, la regulamos con vita D3, pero el hierro si está bajo, los macrófagos que son los primeros elementos que van directamente a luchar contra los patógenos que podamos tener, no se mueven si no hay suficiente hierro. Y necesitaríamos... Es importante el hierro, la vita D3 que es vitamina D y una buena flora intestinal. Esos tres pilares son básicos para que su sistema inmune funcione correctamente. Necesitaríamos, José Luis, por tanto, tener ese dato que le pedía al doctor Pérez León, así que le emplazamos a llamar de nuevo y participar en este programa. Muchísimas gracias. Vamos con la última llamada por hoy. Viviana, adelante. Hola, díganos, señora. Hola, María José, hola, doctor. Hola, Viviana. Pues yo había llamado el otro día porque yo sufro de fibromialgia y síndrome de piernas inquietas, amnea del sueño y fuera de eso pues obesidad mórbida. Me han medicado, he ido a la unidad del dolor y todo, pero la verdad es que los dolores son infrahumanos para dormir no descanso, las mañanas son muy malas para mí porque amanezco como si me hubieran dado una paliza. Claro. Y a pesar de que ya he bajado 22 kilos, la verdad es que los dolores para caminar y para todo es muy duro. Claro. Lo que se sabe en la actualidad es que los problemas de acné del sueño tienen una vinculación muy directa con los problemas de resistencia a la insulina. y la obesidad también es un problema de resistencia a la insulina. La fibromialgia también se ha visto que hay un problema de resistencia a la insulina. Entonces, reducir esos kilitos de más es lo que mejor te va a ir bien. Pídenos la dieta paleolítica, tienes que suprimir completamente el gluten, tienes que suprimir completamente los lácteos y tienes que suprimir completamente las legumbres por las saponinas y las lectinas que te inflaman por dentro. Entonces, pídenos la dieta paleolítica y como ayuda para bajar peso vamos a indicarte si en violín quemagrás una cápsula media hora antes de cada comida. Lo vamos a combinar también con Tendi Plus para la tensión muscular que tienes asociada a la fibromialgia, una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. Combinarlo también con Artifin porque el sobrepeso te ha debido producir un desgaste óseo. Tomarías de Artifin dos al desayuno, dos a la comida Artifin dos al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. También hay que aportar energía a esas células musculares. Eso lo conseguimos con la coenzima Q10 Plus una al desayuno y otra a la comida. Regula también el ecosistema intestinal con simbioline vientre plano una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida y sobre todo pídenos también la dieta paleolítica para que tengas una referencia de dieta también para que puedas continuar bajando esos kilitos de más. Le iba a preguntar doctor nos queda minuto y medio anemia y resulta que me medican para eso pero el cuerpo no la asimila. Sí, precisamente muchos problemas del gluten el gluten inflama el intestino y dificulta la absorción de hierro por eso haz bien la dieta y puedes tomarte un ferrográn que es un hierro más natural de los que consideramos que se asimilan bien y dan menos problemas a nivel digestivo una a la comida y otra a la cena y con eso ya tienes un poquito cubierto todo el problema. Pues doctor muchas gracias. A usted Viviana por llamar. Gracias. Agradecimiento por el programa hasta luego. Muchas gracias. Nos vamos doctor. Muy bien María José. ¿Volverá mañana? No lo sé me lo voy a pensar. Ay, pero bueno ¿cómo me hace esto? Por favor me pongo a llorar. No te preocupes que sí era una broma. Todos los días peláis preguntándome lo mismo claro que sí como a ustedes ¿verdad? Por supuesto que al doctor lo esperamos mañana y a todos ustedes hasta ese momento si quieren comprar los productos que aquí se recomiendan los pueden encontrar en Herbolarios en Farmacias y en Parafarmacias en las de Mundo Natural tienen establecimientos en Madrid en Valencia y en Alicante pueden consultarlos en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamar al 91 446 0000 también si quieren realizar pedidos 91 446 0000 nos despedimos deseando que sean felices pero puestos a ser felices sean excesivamente felices a Dios. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!